¿Y qué lugar ocupa la atención a varones en la respuesta ante la violencia basada en género? Esta será la conferencia que mañana a las 9 y 30 de la mañana brindará nuestro invitado. Es experto alemán, hace 25 años que vive en Barcelona, es psicólogo, es docente, es investigador y se ha concentrado en particular en esto, en atender a aquellos varones que ejercen violencia contra sus parejas o sus exparejas. De una manera un poco novedosa, le damos los buenos días y le pedimos que se presente. Que diga él mismo su nombre, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Heinrich Geldschläger. Heinrich Geldschläger. Es un poco complicado, incluso para los alemanes, para algunos. Incluso está muy bien. Me contaba hace 25 años que está viviendo en España, en particular su trabajo se concentra en Barcelona. En Barcelona trabajo en una asociación que se llama Conexus y que se ha especializado en la atención a la violencia de género, otras violencias familiares también y concretamente en la atención también a los hombres agresores, además de ofrecer formación y realizar investigaciones sobre estos temas. ¿Y con qué realidad se ha encontrado? En nuestro país, alguna conversación que he tenido con técnicos que trabajan con varones, me señalaban que le cuesta mucho reconocerse como personas violentas. Y se lo atribuyen a un momento, un momento en el que me puse mal. ¿Es así? Es el típico discurso de la gran mayoría de los hombres que les cuesta mucho reconocer la violencia que ejercen, asumir que es un problema que tienen ellos y salir un poco del discurso típico que hay de negación, minimización, justificación y también muchas veces culpabilización de la víctima. Es ella quien me saca de sus casillas, es ella quien me provoca, que es ella que está loca, que debería estar aquí atendiéndose en vez de mí. ¿Y cómo es que se trabaja? ¿Se trabaja en grupos? ¿Se trabaja en forma individual, de ambas maneras? ¿Depende de los casos? Claro, hay muchos diferentes tipos de programas y metodologías de atención. Por una parte, podemos distinguir entre los programas que se ubican dentro del sistema judicial, donde los hombres acuden o bien porque están en prisión, condenados por violencia, o como medida penal alternativa. Aquí son más medidas cautelares. Aquí los programas en Uruguay que lleva a cabo en mujeres son básicamente con hombres que han estado denunciados y tienen una medida cautelar de llevar una tubillera. Y lo que se está haciendo hasta ahora principalmente es hacer una valoración del riesgo y acompañar este proceso de la medida cautelar de la tubillera. Sí, es interesante lo que usted dice porque en realidad, claro, estos hombres que en el Uruguay se atienden son derivados por el sistema judicial. Es decir, no van por voluntad propia. No es que digan, me reconozco, tengo un problema y busco ayuda. Es decir, podrá haber algunos de esos, por supuesto, pero en realidad la gran mayoría van obligados por el sistema judicial. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Hasta ahora sí, pero justamente la idea del En Mujeres y parte de mi consultoría aquí consiste en intentar abrir esta posibilidad a que los hombres puedan acudir también voluntariamente y que se pueda realmente llevar a cabo un proceso que promueva el cambio, ¿no? Para que los hombres tomen conciencia, se responsabilicen de la violencia y renuncien a ella, aprendan nuevas maneras no violentas de relacionarse con sus parejas. Henry, ¿por qué cree usted que esto sucede? Bueno, esto sucede principalmente porque vivimos todavía en una sociedad patriarcal donde hay unas desigualdades de poder entre hombres y mujeres, hay unos roles, unos estereotipos de género muy rígidos y principalmente respecto a la violencia que ejercen los hombres, un modelo de masculinidad que prácticamente nos lleva directamente al uso de la violencia cuando sentimos que nuestras parejas no cumplen con lo que consideramos sus deberes, sus obligaciones que según este modelo tradicional consiste en que estén a nuestra disposición, que es mía y me tiene que servir, me debe obediencia, de hecho, decía una compañera ayer en la cartilla de matrimonio, hasta no hace mucho esto constaba, que la mujer le debe obediencia al hombre, ¿no? Y esta idea persigue, aunque ya oficialmente no sea así, legalmente ya no sea así. Y esto sucede en todas las sociedades occidentales, por ejemplo, en Alemania, también es así, costó mucho avanzar en la legislación para que esa forma de vincular a un hombre con una mujer se modificara, ¿es así? ¿En Alemania, en España, en todos los países? Sigue vigente este modelo, hay por suerte pequeños cambios, hay cambios claramente en la legislación, en los derechos, pero incluso en los países más desarrollados a nivel de la igualdad de género, con los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, hay unos índices de violencia contra la pareja muy altos, incluso más altos que en países como España, por ejemplo. Y está bien dicho hablar de violencia de género, es decir, está bien dicho, porque veo que todo es un debate, ¿no? Es violencia doméstica, es violencia contra las mujeres, es violencia... Sí, va cambiando, ¿no? La terminología de violencia doméstica, ya al menos en España no se habla, la ley que tuvimos en el 2004 hablaba de violencia y sigue hablando de violencia de género, pero ahora se habla mucho de violencia machista incluso, para dejar muy claro que es la responsabilidad de los varones, de los hombres, del machismo. ¿Y usted coincide que es una violencia machista? Yo diría que se puede decir así, sí. Y cómo reaccionan aquellos que trabajan, ¿verdad? Es decir, su propia violencia. ¿Cómo es su proceso, su evolución? ¿Usted hace un balance positivo del trabajo que se ha hecho? Sí, evidentemente no todos los hombres están dispuestos o consiguen realmente asumir su responsabilidad por la violencia que ejercen y crear una motivación suficiente como para llevar a cabo este proceso, que es un proceso que puede ser largo y puede ser difícil, porque requiere realmente una revisión de unas creencias, de una ideología en realidad que está muy interiorizada, de la que somos muy poco conscientes. De cómo nos educaron. Exacto, y es algo que tiramos debajo de la piel de alguna manera, que es algo que sea muy consciente. Esta revisión, por ello, cuesta un tiempo, cuesta un trabajo, pero sí que algunas evaluaciones de los programas, evaluaciones recientes, nos dicen que puede haber resultados positivos para, y este siempre es el objetivo, el objetivo es la seguridad de las mujeres, de los niños y las niñas, que pueden ser las adolescentes víctimas de esta violencia. ¿Y cuál es ante esta situación también el papel o el rol de las mujeres? ¿Cuánto las mujeres también reproducen, y toda la sociedad reproducimos, un sistema que es machista, verdad? Que, a ver, como parte también los hombres y las mujeres, parte del problema, como somos parte de la solución. Claro, todos y todas estamos atravesados por esta sociedad patriarcal y esta ideología machista con la que llevamos siglos, y es responsabilidad de todos y todas, evidentemente, revisarnos y fomentar este cambio, esta transformación. Pero yo tendría mucho cuidado en no volver a culpabilizar a las mujeres del machismo de los hombres. Es un discurso habitual, diría, si son las madres que educan también a sus hijos varones en el machismo, y los padres, ¿dónde están? Yo creo que es fundamental que los hombres asumamos que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es un problema para las mujeres, pero un problema de los varones, básicamente. Es de toda la sociedad, pero es fundamental que nosotros, como hombres... Tomen protagonismo. Tomemos protagonismo, no solo los hombres, los varones que ejercen la violencia, sino todos los hombres que nos posicionemos claramente, públicamente, en contra de esta violencia, y no la justifiquemos, y no nos mantengamos en silencio hasta estar en frente a esta violencia. Es interesante esto que usted dice, ¿verdad? Es decir, esto de romper el silencio, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, yo no soy violento, a mí no me digan nada, yo no hago nada, pero bueno, en la medida que vivimos en sociedad, todos somos partícipes, precisamente, ¿no?, de participar contra la violencia. Exacto, y justamente es muy importante que seamos los varones que activa y públicamente nos posicionemos en contra de esta violencia, para que aquellos hombres que la ejerzan vean que no solo hay sanciones legales, sino también sanciones sociales, y no solo en contra de violencia, sino en contra de todas las manifestaciones del machismo y de la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y esto empieza con mensajes vejatorias, chistes sexistas, imágenes cosificantes de las mujeres, en grupos de WhatsApp, etc., donde todos los hombres tenemos una responsabilidad de no participar y confrontar este tipo de expresiones. Claro, es decir, que no nos haga gracia lo que históricamente, a nuestras generaciones anteriores, a nosotros mismos, nos hace tanta gracia, ¿no? Es decir, es también un poco eso. Hay también como una discusión de si quienes ejercen violencia, en realidad son personas que están enfermas, que son unos enfermos, o en realidad esto es un problema del conjunto de la sociedad, sin quitar las responsabilidades individuales. Hay como un debate de, son ellos, son unos monstruos. Nosotros no somos monstruos. Yo no soy un monstruo, vos serás un monstruo. Algo así. Exacto. Y ahí, por una parte, está claro que en su gran mayoría, los hombres que ejercen violencia no son enfermos, enfermos mentales, aunque haya este ideario social, es importante romperlo. Hay muy pocos que, además de este problema, tienen problemas mentales, pero el ejercicio de violencia no es un problema mental, es un problema social de ideología. Y ahí es importante poder ver esto. Y justamente, nosotros hablamos de la teoría del monstruo. Y de hecho, los medios de comunicación a veces contribuyen a crear esta idea y a presentar a estos hombres como monstruos. Y, de alguna manera, es una estrategia, quizá, de la sociedad en general y también de los hombres en particular, de no hacerse cargo de que es un problema de todos y todas. Son estos monstruos, estos locos, individualmente, estos enfermos, y no es una enfermedad de nuestra sociedad, en la que más o menos participamos todos. Henry, gracias por haber venido. Les recordamos que esta conferencia será presentada mañana a las 9 y 30 de la mañana en el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicada en Ciudad Vieja, en 25 de mayo, 520, para poder escucharlo. La conferencia es ¿Qué lugar ocupa la atención a varones en la respuesta ante la violencia basada en género? Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto recibirlo. Gracias por haber venido.